Entre los 144 nuevos profesionales que recientemente recibieron sus títulos a través del Centro de Postgrados de la Universidad del Magdalena, se encontraban los primeros graduados de la Maestría en Sistemas de Gestión, programa adscrito a la Facultad de Ingeniería. Es importante esta maestría en sistemas de gestión porque unifica o articula la parte de calidad a nivel industrial, la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vemos recompensados como todos esos tipos de sistemas en uno solo y podemos manejarlos de una mejor manera. Para responder a las necesidades organizacionales en el territorio y fortalecer a las entidades desde la sostenibilidad y la gestión de la calidad, esta Casa de Estudios Superiores creó este programa académico en 2019, del cual hoy, con satisfacción, entrega sus primeros titulados. Es un privilegio ser parte de la Primera Corte. Sé que tuvimos dificultades y a veces en temas económicos se presentan también en los momentos que uno a veces piensa que los recursos no son indispensables, pero también y a nivel también educativo, donde uno necesita adquirir más conocimientos. Entonces sí es importante asumir el rol de la Primera Corte que hoy es egresada, que pertenezco a este grupo que hoy tuvo este triunfo. La maestría en sistemas de gestión se analiza con una visión holística de las necesidades o apuestas para la consolidación de un proceso adecuado de desarrollo en las organizaciones. Por ello, esta Primera Corte egresa con el compromiso de garantizar que todos los procesos se ejecuten con alta calidad. En este mundo globalizado, donde las organizaciones, las empresas de una u otra forma desean fortalecerse, es importante que los sistemas de una u otra forma se articulen. Estamos hablando del sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el sistema de gestión ambiental. Cómo podemos fortalecer los procesos dentro de la organización que permitan, lógicamente, un mejor desarrollo de la organización y, lógicamente, del contexto regional y nacional. Gracias. 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 Gracias.